A una semana de que la Feria Nacional de Zacatecas concluyera, diferentes partes del recinto ferial lucen con acumulaciones de basura. Prueba de ello son los estacionamientos de la alberca Olímpica Centenario y donde era la pista de biciclos BMX. Martín Barraza Luna, titular del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, Incufides, aseguró a que pese que durante todo el año el Instituto se hace cargo de dicho centro acuático, en temporada de feria el Sistema Estatal de Desarrollo Integral para la Familia Cedip es el que se encarga del estacionamiento del lugar. En ese sentido, agregó que actualmente está de nuevo en manos del Incufides y es severo que se solicitará Álvaro Díaz Inbarguengoite, titular del Cedip, que se entregue dicho lugar sin basura. Tenemos en administración y en el manejo del alberca del Centro Acuático Centenario. Nos preocupamos por darle mantenimiento, por cuidar, por limpiar lo que es las demás instalaciones, pero no depende de nosotros, depende del DIF, lo que es todo el perímetro del estadio y lo que es las instalaciones de la feria, valga la redundancia. En cuanto al ayuntamiento, el presidente municipal de Zacatecas, Carlos Peña Vadillo, que aumentó que la basura que aún se encuentra en el recinto ferial es responsabilidad del patronato de la FENASA. Afirmó que en cuanto al sistema de limpia, dicho patronato contrató una empresa privada en la que se encargaría de mantener las instalaciones de la feria en óptimas condiciones y mientras no se levanten, todos los puestos aún pertenecen a la feria. Agregó que por el momento se llegó a un acuerdo en el que el ayuntamiento solo se compromete a levantarla y llevarla al tiradero municipal, pero los encargados de juntarla son las autoridades feriales. Todavía no se retiran todos los que estuvieron haciendo comercio, que instalaron juegos mecánicos en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas y eso ha permitido que a la fecha se siga todavía extrayendo basura de esa zona y que nosotros, bueno, pues día con día estamos haciendo y dando el apoyo, pero depende ya del llamado o de la solicitud que nos hacen para acudir, varían los horarios, hay ocasiones que en la mañana nos piden que no pasemos porque apenas se está recolectando, pero ya al mediodía aquello es un desorden en el tema de basura, nosotros tenemos que acudir o a veces que nos lo solicitan que sea por la tarde, pero hemos estado dando la atención, pero es por eso porque todavía hay algún movimiento en las instalaciones de la Feria. Con imágenes de Guillermo Avilés, Claudia Belmonte, CNTR Televisión.